Bienvenida, bienvenido a nuestra meditación guiada de hoy. Esta meditación está pensada para realizar por las mañanas y durante estos minutos vamos a enfocarnos en observarnos atendiendo a lo que sentimos en este momento, aquí y ahora. Hoy voy a comenzar pidiéndote que cierres tus ojos e imagines que en tu mente se despliega una gran pizarra. Imagina que tomas una tiza y empiezas a escribir todo aquello por lo que te sientes agradecido o agradecida, ya sean eventos recientes o pasados, personas o cambios en tu vida. Comenzando por agradecer este nuevo día en el que sigues aquí. Agradece también los tropiezos y agradece seguir adelante con tus sueños e ilusiones. Tómate unos momentos para escribir mentalmente la gratitud que sientes porque es ahí donde se encuentra tu magia. Gracias. 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 Muy bien. Una vez hemos hecho el repaso de todo lo que agradecemos vas a recolocar tu postura si lo necesitas. Una postura que permita que tu cuerpo se relaje completamente manteniendo el ritmo de tu respiración. Vas a llevar tu atención a cómo entra y sale el aire de tu cuerpo sin forzar siguiendo siempre tu propio ritmo. Inhala y exhala. Este es tu momento así que déjate llevar. Toma ahora una respiración profunda. Mantén el aire unos segundos y suelta todo el aire. Respira despacio. Siente como al soltar el aire tu cuerpo queda más relajado. Te sientes bien y permites que tu mente se enfoque de nuevo en el ritmo más pausado y más tranquilo de tu respiración. respiración. Inhala y exhala. Respira y suelta cualquier resto de tensión de tu cuerpo. Ahora vas a llevar la atención de tu mente a tu cuerpo físico, a las sensaciones que sientes en este momento. escucha a tu cuerpo. Observa lo que te dice y no hagas nada más que permanecer observando las sensaciones que se producen en tu cuerpo mientras respiras lento y pausado. Ahora vamos a recorrer mentalmente nuestro cuerpo para reconocer cualquier punto de tensión y poder soltarla. Vamos a comenzar por llevar tu atención a tu cabeza, dejándola bien relajada, tus ojos, siente el peso de tus párpados y relájalos. Relájalos. Tus pómulos. La comisura de tus labios. Tus labios. Tu mandíbula. Reconoce si existe algún punto de tensión en esta parte de tu cuerpo y suéltalo. Siente como tus labios se entreabren ligeramente al dejar esa parte de tu cuerpo bien relajada. Ahora vamos a continuar bajando por nuestra nuca. Percibe un ligero hormigueo atravesándola, que se va desplazando despacio hasta tus hombros, dejándolos bien relajados. Tus brazos caen, permitiendo que tus manos y los dedos de tus manos también se relajen. Percibe si existe en algún lugar de esa parte de tu cuerpo cualquier tipo de tensión y suéltalo con ayuda de tu respiración. Solo afloja y suéltalo. Llevamos ahora nuestra atención hacia tu pecho, tu estómago, tus caderas. Y siente el peso de tu espalda apoyado en la superficie en la que te encuentras. Relaja bien esa parte de tu cuerpo. Y reconoce si existe algún punto de tensión en esta parte de tu cuerpo. Solo vas a distender, a soltar y percibe un hormigueo recorriendo tu espalda, tus costillas, tus caderas. Seguimos con la atención de nuestra mente fijada en nuestro cuerpo y la llevamos directamente hacia nuestras piernas, nuestros pies. Y vas a relajar cualquier punto de tensión que percibas en esa parte de tu cuerpo, dejándolo bien relajado. Muy bien. Toma ahora una respiración profunda, llevando el aire hasta tu estómago. Manténlo ahí unos segundos. Y exhala. Exhala todo el aire. Hasta dejar tus pulmones completamente vacíos. Y percibe. Permítete reconocer la relajación que sientes en este momento en tu cuerpo físico. Siente la gratitud de tu cuerpo por la atención que le has prestado durante estos minutos. Gratitud por cuidarlo. Por mimarlo. ¿Cómo te sientes ahora? Lleva en estos momentos la atención de tu mente a tus emociones. Date permiso para sentir estas emociones, sean las que sean. Observa calmadamente tus emociones y acéptalas. Y en este momento te das permiso para sentirte así. No vas a juzgar ninguna de ellas. Simplemente vas a reconocer tus emociones. Y vas a elegir. Soltar aquellas que ya no sirven. Que ya no aportan nada nuevo a tu vida. Muy bien. Acepta y suelta todo aquello que ya no te sirve. Diluye aquellas emociones que te producen tristeza o dolor. Y déjalas en el pasado. Pues hoy comienza un nuevo día. Y solo tú puedes elegir cómo empezarlo. Acepta y suelta. Y en este momento lleva tu mente a las palabras de gratitud que has escrito al comienzo de este ejercicio. Y repásalas mentalmente. Tómate unos instantes para anclar en tu mente estas palabras de gratitud empezando por este nuevo día. ¡Gracias! 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 Y ahora toma una respiración profunda llevando el aire hasta tu estómago. Mantelo unos segundos y suéltalo. despacio exhala todo el aire de tu cuerpo hasta notar tus pulmones completamente vacíos y de nuevo retoma el ritmo natural de tu respiración elige decide quedarte con esta agradable sensación que te produce agradecer la gratitud es la emoción perfecta que atraerá más cosas que agradecer a lo largo de tu nuevo día y ahora es momento de regresar para ello vas a comenzar a mover lentamente tu cuerpo empezando por tus pies y los dedos de tus pies comienza a mover tus piernas continúa por tus manos y los dedos de tus manos vuelve despacio siempre a tu ritmo estira tu cuerpo si lo deseas y cuando estés preparado o preparada abre tus ojos gracias por permitirme acompañarte durante estos minutos deseo que pases un maravilloso día gracias 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 Gracias.